El bruto en ese programa especial Repubblica Solidera TV Oye, está rico Estas son las melodías desde el Perú Oye, está rico Ahora con los reyes Los reyes del sabor Y Vizcarrales de la República La República TV Hoy presentes Sí, señor Para mi nosísima Vicky Para mi compadre famosísimo Caibán, Somor Per Mi compadre Luis Somos Gema Centro de Carga PL Siempre contigo Armando Pobles de Máser Gracias Máser Oye, como dice La banda De alto nivel Chamacos Chamor Máquilo Pasto Quiero El posible Paola Pasto Metálicas Terapa Bustosa Quietos Danza Seca Bienvenidos Pasto Con el punto en huevos Abandonada Sin consuelo Esta es La voz de huevos Mi compadre chamacos Los nietos De Seca Chamor La bellísima Maggi Mi gente de la bella Alce Seca Máster 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 Entre flores Entre tumbas Y esqueletos Cuando llegan Los babies San Flosito Cuando se quedan Quientos Muy felices Ahí está El cielo Parece por renguido Chiras Palo Diciendo Poque Pero Javi Chiqui Ese temor Máster El Callejo Siempre contigo Armando Fuente Máster 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 La Señora La Señora Rocío Mario Reyes El Campo Está Hoy con nosotros Y República Los Increíbles Reyes del Sabor La República Solidaria TV Está con nosotros Í Ambos Vámonos me Pajarita Gracias Muchas gracias El Dinas Es Rosas República Sonidera TV El gato ya en la cana Al enzono ya en la cana Al enzono ya en la cana